Y ahora vamos a la entrevista que realizamos en San José, Costa Rica, con el eurodiputado español Javier Nart, vicepresidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con Centroamérica. El eurodiputado Nart tiene una antigua relación con Nicaragua, desde su participación como combatiente en la lucha guerrillera del Frente Sur contra la dictadura de Somoza en 1979, hasta su gestión como parlamentario promoviendo la condena y el aislamiento de la dictadura de Daniel Ortega desde 2018. Le preguntamos sobre la crisis de derechos humanos de Nicaragua, el papel del Parlamento Europeo y los desafíos de la oposición nicaragüense ante la dictadura totalitaria de Daniel Ortega y esto fue lo que respondió. La última entrevista que realizamos sobre la crisis de Nicaragua en febrero de este año nunca llegó a transmitirse porque tres días después se produjo la excarcelación de los 222 presos políticos. ¿Cómo valora usted esta salida de los presos políticos, o de la mayoría de los presos políticos que estaban en condición de aislamiento en la cárcel? Pues una alegría triste, una contradicción. Primero, estoy inmensamente feliz que ese programa nos haya emitido porque fue sobrepasado por algo muy bueno que fue la excarcelación, sumada a la indignidad del expolio económico y de la retirada de la nacionalidad a personas que lucharon fuertemente por una mejor Nicaragua, una mejor Nicaragua en el periodo anterior somocista y actualmente una mejor Nicaragua en la patología pseudo-sandinista de Daniel Ortega. Entonces, para mí fue una situación doble. Llamé a Dora María, sabéis que yo era padrino de Dora María. Ser padrino de Dora María a mí me llena de, yo te diría, de una sensación extraña y es como una persona de semejante calidad. Tuvo como necesidad de que alguien desde Europa tuviera un padrinazgo metafísico. Bueno, pues oye, eso es una profunda alegría por la libertad y sacarlos del sufrimiento intenso en el que estaban y la tristeza porque el exilio nunca es un ave, yo te diría, levantando el vuelo. Es una limitación de tu entorno, de tu patria, de lo que siempre digo, nuestra Nicaragua, porque tú sabes que yo para mí Nicaragua es parte de mi vida. Y sin embargo, a pesar de la excarcelación y el destierro que estás mencionando, se produjo un endurecimiento del Estado policial. Hoy hay más de 50 presos políticos y otros 50 que están bajo libertad condicionada en Nicaragua. Todas las dictaduras tienen el mismo ciclo. Cuando existe una presión internacional para que se produzca la liberación, liberan. En el caso de Nicaragua, además de liberar, expropiaron bienes y nacionalidad, cosa que es de una indignidad extrema la capacidad que tiene este personaje y su señora esposa, de buscar el dolor máximo y la formulación de una amenaza constante sobre la población. Simultáneamente se detienen a otros, con lo cual estás mandando permanente ese mensaje de terror. Y hay una forma extrema de control que es mediante el terror. Esto ya lo supo tanto Lenin como Stalin, que tuvieron el aparato represivo más bestial, donde incluso mandaban al gulaj a la esposa y a los hijos, o al padre, o a los abuelos. Esta represión que en este momento también existe en Nicaragua, incluso la gente que está fuera, que reciben llamadas y amenazas sobre su hermano, sobre su esposa, sobre sus parientes, que van a terminar por ser los rehenes, aunque estén en Nicaragua aparentemente en libertad, sobre todo sobre lo que puede formular y lo que puede hacer la persona exiliada. ¿Cómo se ve desde el Parlamento Europeo presión contra la Iglesia Católica? Por ejemplo, el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, está condenado a 26 años de cárcel e incluso están prohibidas hasta las procesiones religiosas en Nicaragua. Ni Somoza fue capaz de confrontar de la manera que está haciendo este personaje con la Iglesia Católica, que es una institución vital, fundamental. Es un tejido social. Yo diría el más importante tejido social de Nicaragua, por encima incluso del que pueda establecer el gobierno con sus satélites y con sus sicarios. Lo hace. Y lo hace porque tiene el convencimiento de la impunidad absoluta de todo lo que vaya a realizar. Y la represión, yo estoy convencido de que tendrá nuevas fases que en este momento no somos ni siquiera capaces de imaginar. Este hombre parte del supuesto que el pueblo de Nicaragua no existe, excepto el que está con él y los que están con él reciben ciertos pequeños beneficios o mayores beneficios o superiores beneficios. Una pirámide que se produce por ejemplo en Cuba también y en Venezuela. Y los que no están, están fuera y por lo tanto son objeto de represión. Incluso con un concepto, entre usted y mi grupo, dejará de tener dificultades y algo recibirá. Ni siquiera es una represión científica. Es el terror extremo como forma de gobierno. Y sin embargo, ese sistema se ha sostenido en el poder a lo largo de estos cinco años con muy poco apoyo político, con un gran aislamiento internacional y con un sistema de financiamiento económico y de represión política. ¿Cómo se ve desde el Parlamento Europeo la prolongación de esta crisis? Es decir, ¿el Parlamento Europeo tiene una visión o una estrategia de mediano plazo frente a esta situación de Nicaragua? Mira, la estrategia del Parlamento Europeo en la que yo tengo una participación todo lo activa que puedo y que es mucha. Yo, es dicho siempre, nosotros no tenemos que imaginar el apoyo. Tenemos que producir el apoyo que requiera la oposición. En consecuencia, liderar los proyectos de solidaridad con el pueblo de Nicaragua no es la consecuencia de una decisión iluminada de una serie de europarlamentarios, entre los cuales estoy yo, sino de el seguimiento de qué es lo que la oposición requiere. Y esto nos lleva a un punto que es absolutamente esencial. La mejor ayuda que puede tener el régimen, el régimen patológico de Nicaragua es la desunidad, la falta de un criterio unánime. ¿Por qué? Porque cuando cada partido, movimiento o persona llega proponiendo algo, es un goteo de proposiciones que son total aisladas, por buenas que sean, por muy buenas que sean. Si eso llega en un cuerpo unido, donde existe un mínimo común denominador y se establece una estrategia, tanto de comunicación, que es importante acudir a los países, es importante también establecer una red en la cual estén permanentemente contactando con las fuerzas políticas democráticas en el mundo, tanto en América como en Europa. Y todo eso de consecuencia de que quien llega habla en nombre de una oposición unida. Y evidentemente va a haber algunos o ciertos factores que van a quedar fuera. Pero yo eso lo establezco de la siguiente manera. Hay muchos factores que son perfectamente unipersonales o de un grupito de cinco o de seis, que tienen un nombre. Pero claro, ese nombre a quién representa, a esos cinco o a esos seis. Va a haber también sectores que serán agentes provocadores del gobierno de Daniel Ortega, que lo infiltrarán en la oposición, como han hecho todas las dictaduras del mundo, empezando por la nuestra de España. Yo te estoy hablando de mis pecados, de nuestros pecados. No los cometáis. Uniros. ¿Qué puede aprender la oposición de Nicaragua de los errores o de las lecciones, de las luchas contra otras dictaduras? Usted está hablando del franquismo, de las dictaduras de América del Sur. Nosotros, al final, establecimos una plataforma con unos mínimos. Y en esos mínimos entraban desde el Partido Comunista a la democracia cristiana. Sectores radicalmente, ideológicamente distintos. Pero establecieron una plataforma, establecimos una plataforma de requerimientos unitarios. E incluso, cuando se acudía a las fuerzas que podían ser solidarias con el sistema democrático futuro en España, veníamos con un programa de peticiones concretas. Lo que no se puede, y te lo digo con profundo dolor y con un punto también de indignación, es que el egoísmo de personas que se creen que poseen la verdad, signifique que hasta que no se produzca la unidad en sus parámetros, no hay unidad. El pueblo de Nicaragua no está para esas historias miserables. Y es que cada cual tenga su pequeña ridícula verdad. Hace falta una gran verdad, que sean planteamientos unitarios y que vengáis a las instituciones europeas, a los gobiernos americanos, a los partidos políticos en América, con una voz que en nombre de el bloque de la oposición, plantee y pida cosas muy concretas, ayudas, decisiones que no se pueden tomar si no es porque escuchas a una plataforma unitaria. En este momento te digo, me produce una tristeza infinita, que tras cinco años la oposición siga en situación de separación y con una palabra que a mí me revuelve las tripas. Esto es un proceso de unidad. Mire, no hay proceso de unidad, hay unidad. Y no hay un camino a hacer, hay un camino. Lo demás es egoísmo, miseria moral, falta de respeto al propio dolor del pueblo nicaragüense, perder los objetivos y apoyar el sistema de Daniel Ortega. Se puede hacer oposición, resistencia cívica desde el exilio, cuando hay un Estado policial muchísimo más severo, muchísimo más restrictivo, donde en Nicaragua no hay libertad de reunión, de movilización, ni siquiera para brindar una opinión pública. Mira, la represión en Nicaragua es infinitamente superior a la represión del franquismo, de la dictadura de Francisco Franco en España a partir de los años 50. Hasta los años 50 la represión en España fue muy dura, pero no alcanzó ni siquiera los límites después de la guerra civil, fusilando a los que se opusieron a Franco. Hubo miles de fusilamientos, pero la represión no era tan sistemática como la que se tiene ahora. Y desde luego en los últimos años del franquismo tampoco era y fue amainando. Se puede hacer una acción en el interior de Nicaragua y eso es responsabilidad de cada fuerza. Pero lo que tiene que hacer cada fuerza es acá, en el exilio, juntarse en una sola plataforma y dejarse de tener cada uno la absoluta razón, porque esa absoluta razón lleva a la sin razón de todos y al apoyo de la dictadura. La guerra en Ucrania domina las prioridades de Europa y de la opinión pública a nivel mundial. Hay otras crisis también en América Latina, en otros países. ¿Cómo se ve hoy Nicaragua en medio de ese concierto de crisis regionales y mundiales? Hombre, ciertamente en este momento para nosotros es vital el apoyar al pueblo de Ucrania ante la agresión rusa. Pero eso no significa que no tengamos los ojos puestos en otras situaciones que también nos son extremadamente importantes. Por ejemplo, el terrorismo yihadista en la zona sahelosahariana. Es la zona donde yo particularmente actúo y estoy más presente. Hace unas semanas estaba en el extremo norte de Níger viendo y comprobando la situación extremadamente dura que se produce en la región. Pero Europa tiene ojos puestos en otras partes y concretamente en el caso de Nicaragua hay un tema que es paradigmático. Daniel Ortega se ha declarado aliado de Rusia y nosotros hemos dicho, como es natural, que tomamos nota de cuáles son los países o los gobiernos que toman una posición clara en esta guerra en favor de Rusia. Por lo tanto, la situación entre la Unión Europea y Nicaragua es de fractura. Nos han echado al delegado, vamos a decir, al embajador de la Unión Europea. Y lo han hecho también con el nuncio y lo han hecho con todos. Hay un aislamiento patológico de este señor que parte del supuesto de que los que no están con él están contra él y por lo tanto fuera. Y lo que va cerrando progresivamente es el círculo de sus propios apoyos. Los apoyos son la brutalidad, el ejército, la última razón, el fusil. Y en este caso veremos cómo se puede ir desarrollando la situación. Yo tengo escepticismo y un punto de ilusión, de idea, que puede ser positiva las fracturas internas del régimen por una razón. La represión en Cuba es una represión sistemática desde el año 1960. Pero aquí estamos hablando de una represión patológica y de un régimen que está haciendo cosas que ni siquiera Fidel Castro hizo. Porque era un hombre inteligente, a pesar de ser un dictador asesino. Pero este tipo tiene unas respuestas, yo te diría, de muy escaso componente lógico. Es sencillamente puñetazo sobre la mesa y represión con la mayor dureza, entendiendo que da igual todo lo que pueda significar una puerta de compromisos, aunque sean limitados. La única razón que tiene este hombre es la última razón, el fusil y la fuerza. Y eso no puede durar, porque se tendrán que producir y se producirán quiebras internas. Para eso hace falta también una acción de la oposición en el interior, en situación extremadamente difícil, y te repito, en el exterior, para poder comprobar y controlar los aportes financieros que se hacen al régimen en instituciones internacionales. Por ejemplo, hay una muy importante, el Banco Centroamericano, ha tenido ya la decisión de sacar de en medio a este personaje, que era el director del banco, que tenía una extrañísima, y lo digo en plan más diplomático que puedo, o si te digo significativísima relación, en los créditos que otorgaba este banco a la Nicaragua de Daniel Ortega. Todo eso es parte de un proceso de aislamiento, de presión, de creación de fracturas internas y que las contradicciones que tiene que tener el régimen, porque este es un régimen como el de Ceusescu, una pareja presidencial y el terror generalizado en todo el territorio. Es un régimen familiar. Bueno, en Rumanía, tú sabes que incluso controlaban cuántas bombillas podías tener para que el consumo eléctrico fuera el absolutamente mínimo. Bueno, esta situación patológica, también rumana, se reproduce en el caso de Daniel Ortega. Y sin embargo, a pesar de esa naturaleza totalitaria, hay cierta complacencia de los vecinos de Nicaragua, de nuestros vecinos, de los gobiernos de Centroamérica, algunos gobiernos de América Latina que se autodefinen como progresistas, dicen, no, yo no quiero intervenir, no quiero condenar las violaciones a los derechos humanos de Nicaragua. Y también instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario, le brindan créditos al régimen, a pesar de la opacidad y la negación, por ejemplo, de la pandemia COVID-19, que oficialmente en Nicaragua, según el gobierno, murieron 245 personas y murieron más de 30.000. Y aún así, le siguen brindando créditos. Bueno, la señora Doña Rosario decía que el COVID se solucionaba con amor y hacía grandes manifestaciones donde evidentemente la gente se infectaba. Pero reitero, para poder requerir de las instituciones hay que acudir con una sola voz porque en este momento no se acude, porque la situación es de dispersión de la oposición y cada uno, como te digo, con su pequeña o gran verdad, pero su verdad, que no es la verdad general. Eso hay que controlarlo, pero eso es cuestión de la oposición, de una oposición en plataforma unitaria. Perdóname, porque tú verás que en cada respuesta mía termino de la misma manera, pero si no hay una interlocución de una parte, que es la parte nicaragüense, que establezca una fuerza unida, eso va a ser sencillamente tirar piedrecitas y tener, eso sí, la satisfacción del deber cumplido, subjetivamente cumplido, pero objetivamente eso es nada. Y además te diré algo, el pueblo de Nicaragua terminará por pedir explicaciones de qué ha hecho una oposición que fue incapaz de unirse para ser más efectiva. Nicaragua Nicaragua Nicaragua